Hoy, en 678, el presidente de la UIA quiere una presidenta débil. La nación, Héctor Méndez. Deberíamos tener un ministro de Economía con más fortaleza. Yo creo que hay dos cuestiones de las declaraciones poco afortunadas desde mi punto de vista de Héctor Méndez de la UIA. Uno tiene que ver con esto, ¿no? Tener un ministro de Economía más fuerte me recuerda a otros tiempos de la Argentina, ¿no? Donde buscábamos un salvador, un ministro de Economía salvador. Pero me parece que lo más importante es que eso de lo que se deriva de ahí es que lo que querés es una presidenta con menos fuerza, ¿no? Una presidenta más débil. El envío de gendarmes a la provincia. Cuando nada de lo que se hace viene bien. Antes. Inseguridad. El Estado no satisface estas necesidades básicas como la seguridad. La inseguridad, K. Hay como una suerte de prejuicio que hace tratar de negar el tema. El gobierno no sabe qué hacer con la seguridad. Inseguridad. La gente no puede esperar tanto tiempo sin ninguna respuesta del Estado. Ahora. El gobierno ha dispuesto que la gendarmería, más dotación de gendarmería, va a patrullar el gran Buenos Aires. Son anuncios que se hacen. Está muy marcado el tema electoral, ¿no? Un giro muy sorprendente en la seguridad. Uno lo que siempre se pregunta es cuánto de convicción hay en los giros que se están haciendo y cuánto de urgencia electoral. Edgaro, eso es una burla. Por eso, vamos a ver lo que pasa. Por lo menos... Decirle a la gente, mira, te doy seguridad hasta el día de la elección. Así me votaste. Casi como si no nos diéramos cuenta. Todo esto se está haciendo con intención electoral, electoralista. Si estoy de acuerdo, poner con este movimiento que se hizo de gendarmes, por supuesto, siempre que se pueda prevenir, más policías en la calle, etcétera, están muy bien. Yo te dije una vez que cualquier cosa que hoy proponga el gobierno, iban a decirlo. No, ahora no. Ahora ya no. Y no, es así. No tiene que ser así. Si no hubiera hecho nada el gobierno, la oposición diría, eh, no leyeron el resultado de las elecciones, no hacen nada. Y cuando hacen, dicen que lo hacen porque perdieron las elecciones y duermen los tosos. ¿Qué quedamos? Los contrastes de la tele de anoche. Entre lo superficial y lo profundo. ¿Por qué debe ser noticia la separación de un periodista que, entre otras cosas, denuncia e investiga al gobierno? Hoy el señor Jorge Lanata es una vedetonga de la tele. Un tipo que mide rating. Por rating se puede hacer cualquier cosa. ¿Y con cualquiera? Él lo hace. ¿Cómo que él lo hace? Y sí, preguntarle a Fariño cuando dio las medidas de su pena. Creo que iniciaron una demanda, Aventura. ¿Eh? Tanto civil como penal. Si bien el hecho de que una pareja gay obtenga la adopción, el caso, en particular, es el primero en donde un matrimonio igualitario accede a la adopción de niños en guarda judicial. Nosotros nos vemos como dos tipos, como dos hombres que se aman, que formaron su familia y que estas familias se las ofrecemos a nuestros hijos para que ellos también puedan crecer en medio de ellos. David, a las dos horas que estuvimos en el hogar, nos empezó a hacer papá. A las dos horas. Macri ha sido una de las autoridades que más ha impulsado el incremento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se imagina en esa legislatura con este interlocutor? Piñera, concibe en una ciudad que por un lado tiene más o menos la misma población desde hace décadas, o sea que no tiene un problema de que le llegan 300.000 personas, pero sin embargo no se ven las inversiones y se ve crecer en realidad una desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad. Piñera celebra los 40 años del golpe en Chile. En Chile sigue el debate entre gobierno y oposición por el nuevo aniversario del golpe. Viene el 11 de marzo y vamos a celebrar 40 años del golpe de Estado. El 11 de marzo... 11 de septiembre. Viene el 11 de marzo y vamos a celebrar 40 años del golpe de Estado. Y vamos a celebrar 40 años del golpe de Estado. El 11 de marzo... 11 de septiembre. El 11 de septiembre del año 73 fue mi primer día de clases en la Universidad de Harvard. Y un profesor me dice, golpe de Estado en tu país. Y me pongo a llamar por teléfono a la Cecilia. Lo primero que me salió fue, casémonos. ¿De una? De una. ¿Qué dijiste tú? Yepu. Y nos casamos. Así que yo le digo el matrimonio al golpe de Estado. Y nos casamos. Así que yo le digo el matrimonio al golpe de Estado. Un momento y de... La CNN adoctrinó a Capriles. Son seis años la presidencia de Maduro, ¿verdad? ¿Usted cree que la termine? Yo no creo que la termine. ¿Por qué no la va a terminar? Bueno, porque la constitución nos permite que no la termine. Si usted pierde el apoyo popular, llegará a un momento donde la pérdida del apoyo popular tiene un costo. El hecho de que el pueblo no esté con el gobierno no significa que el gobierno no va a estar en el poder. Cuando ese gobierno tiene aparatos represivos, cuando ese gobierno tiene las instituciones en su mano, cuando ese gobierno no es necesariamente democrático. Sabemos que el presidente Maduro es cercano a la Habana. ¿Sí o no? Sabemos que la Habana tiene una línea de gobierno que no es necesariamente democrática. Entonces, tenemos que estar preocupados por lo que el pueblo dice, si usted no está en la silla presidencial y está el que usted considera que le robó las elecciones. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabezas. Vive de barrio buen tropero en la partida. Miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de impactantes, por lo buenas. Notis. Uno al Mundial de España. Tapón del Pipa, la pelota y el Mundial para Selen Saffar. 73 con carácter. La Argentina, 67, Canadá. Brazos en altos para el Pipa. Un racismo de abrazos para un equipo que ha sufrido en el torneo, pero que ha conseguido una victoria enorme frente a un equipo cargado de figuras NBA, señores. Retorna lo que nadie pregunta. ¿Va a debatir Massa? ¿Va a debatir Massa? ¿Massa va a debatir con los demás candidatos? ¿Va a debatir con los demás candidatos? Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía y adiós, gracias todavía O Mensa 668 O Globo de Brasil El valor actual del salario mínimo es de 678 reales Qué bajo en comparación, ¿no? El sol canva la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para estripas Todavía hay mucha gente que está viva Todavía y adiós, gracias todavía ¡Multiplicar! 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 Es la tarea, es la tarea, es la tarea Muy buenas noches, bienvenidos a 678 Acá estamos, acá estoy ¿Qué tal, cómo andan? En principio quiero agradecerle a la gente del panel Que haya venido hoy aquí A todos y sobre todo al señor Moca Que está acá y nos está festejando Junto a sus compañeros, sus hermanos de Independiente Acá tengo uno que me hace gestos Es más, tuvo como el impulso de salir corriendo Para irse para la cancha Pero elegí volar a Moca, por favor ¿Qué dices? Bueno Moca, gracias, felicitaciones Gracias Vamos a los invitados de hoy, lo tenemos a dos Por un lado el señor Nicolás Tereschuk Que es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas Tiene una maestría en Sociología Económica Es uno de los fundadores del blog colectivo Arte Política También hace su columna de política en el programa de Lantos Nicolás es Lantos, ¿no? Sí, señor En Nacional Rock Claro Se llama Diario del Futuro, ese programa Y desde el otro lado Lo tenemos a Mendieta Más conocido como Mendieta Pero se llama Adelardo Vicale También el hombre es comunicólogo Es el editor del blog Arte Política Y es columnista de un programa que conduce la señora Sandra Russo Todos los sábados de 9 a 12 en Radio del Plata Y así hace sus columnas este hombre Y también hace sus columnas en el programa de Lantos Efectivamente En Nacional Rock Bueno, ¿están listos? Estamos listos Vamos al primero de los informes que tiene que ver con la oposición Que es insaciable Pide siempre Más cosas, pero de otras cosas O sea, siempre quiere más de otra cosa Lo vemos Los audios Vamos a tener que esperar un cachito hasta que esto se arregle Bueno, Terechuk Ahí estábamos viendo un poquito Eso tiene que ver con Con nuestra oposición ahí Con Denervades y sus cuestiones Con esto de De grabar la reta financiera Que sí, que no De llevarla Él había pedido a 10.000 Después Como fue a 15.000 Le pareció corto Y ahora pide a 16.000 ¿Qué les pasa a esta gente? Me parece que Veíamos también algunos planteos De que el gobierno O el oficialismo Está realizando algunos Por parte de la oposición Diciendo que está haciendo planteos Electorales Y eso sería para discutirlo Podría ser Porque para eso son las elecciones también Para tener estrategias Para plantear posiciones Que comuniquen mejor ciertas políticas O para Las primarias dan también la posibilidad de Luego de un resultado Una cuestión que no conocíamos en las elecciones Que es poder revaluar Y corregir algunas cosas Bueno, ya lo vemos Dale Qué bueno Todo esto Me encanta Lo estás diciendo Lo vemos y lo escuchamos Y lo tenemos que escuchar Ya está abrido todo el tema Acá Terechuk Vamos a verlo La lógica opositora Siempre y en todos los temas Todo lo que hace el gobierno Está mal Pedían inversiones en YPF Y se quejan del acuerdo con Chevron Pedían la suba del mínimo no imponible Y después votan en contra Pedían grabar la renta financiera Y ahora no la quieren Y así con todos los temas sabidos y por haber Centrémonos ahora en el tema seguridad Luego de la derrota electoral del 2009 Y así todos los días Hasta llegar al 2013 Se quejaron de que el gobierno No escuchaba el reclamo por más seguridad Inseguridad El Estado no satisface Estas necesidades básicas Como la seguridad ¿Qué le dijo este voto al gobierno? Creo que la gente tiene muchísimo miedo Por los temas de inseguridad Y tampoco siente que el gobierno Lo tome como un tema realmente grave y serio La inseguridad Hay como una suerte de prejuicio Que hace tratar de negar el tema El gobierno no sabe qué hacer con la seguridad El tema de la seguridad ¿Quién nos cuida? La responsabilidad de los gobiernos Inseguridad La gente no puede esperar tanto tiempo Sin ninguna respuesta del Estado No habla mucho de seguridad el gobierno ¿No tendría que haber un plan general? Y ahora que se propone un plan de seguridad Que incluye el envío de miles de gendarmes A la provincia de Buenos Aires También le encuentran un pero El gobierno ha dispuesto a la gendarmería Más dotación de gendarmería Va a patrullar el gran Buenos Aires Son anuncios que se hacen Está muy marcado el tema electoral Un giro muy sorprendente en la seguridad Uno lo que siempre se pregunta es ¿Cuánto de convicción hay en los giros Que se están haciendo? ¿Cuánto de urgencia electoral? Edgar, eso es una burla Por eso vamos a ver lo que pasa Por lo menos Decirle a la gente Mira, te doy seguridad Hasta el día de la elección Así me votaste Casi como si no nos diéramos cuenta Todo esto se está haciendo Con intención electoral Electoralista ¿Y eso de acuerdo? Poner con este movimiento Que se hizo de gendarmes Por supuesto Siempre que se pueda prevenir Más policías en la calle Etcétera Está muy bien Yo te dije una vez Que cualquier cosa que hoy proponga El gobierno Iban a decir No, ahora ya no Y no es así No tiene que ser así Si no hubiera hecho nada El gobierno La oposición diría Eh, no leyeron el resultado De las elecciones No hacen nada Y cuando hacen Dicen que lo hacen Porque perdieron las elecciones Y derman los tosos ¿Qué queramos? Otro ejemplo del mismo tema Siempre elogian La utilización de cámaras de seguridad Tiros y persecución Y las cámaras de seguridad De Tigre Pudieron ver Las alternativas De esta situación Sí, fue una situación increíble Porque todo se ve por el COTE El centro de operaciones Esto ocurrió en Tigre Captaron, ¿no? Las cámaras de seguridad ciudadana Estas imágenes Este accionador de la policía Tantos Hechos de inseguridad Ahora captados Por las cámaras Bueno, aquí están Las cámaras De seguridad Y lo detienen De esa manera Y a partir De estas cámaras de seguridad Que están instaladas Pudieron seguir La secuencia De los ladrones La policía detuvo A tres de los cuatro ladrones Gracias a las cámaras de seguridad Que registraron Otros robos De la misma banda Y ahora que se eligió Como ministro de seguridad Alejandro Granados Quien es cuestionado Por diversos sectores Y que cuyo distrito Se caracterizó Por el uso De cámaras de seguridad La Corpo Que siempre elogia El uso de cámaras Ahora Ignora este dato El nombramiento Del intendente de seis Alejandro Granados Encargado de la seguridad Un hombre Que por estas horas Está haciendo De alguna manera Polémica su designación El nuevo Ministro de seguridad Es Alejandro Granados Un hombre Que tiene un discurso Totalmente distinto Al que venía llevando El kirchnerismo En materia de seguridad El último ejemplo De esta actitud De oponerse a todo Se vio la semana pasada Con el debate De grabar La renta financiera Ellos votaron Por el no A la ley Que graba La renta financiera Agual De Narváez ¿Comparten la idea De grabar La renta financiera? No No lo venimos A proponer Hemos presentado Un proyecto Para grabar La renta financiera Alguien se puede preguntar De Narváez Diciendo que hay que Grabar la renta financiera Sí Hay que grabar La renta financiera ¿Comparten la idea De grabar La renta financiera? No Sí Hay que grabar La renta financiera No Primero Impuesto a las ganancias Hemos presentado El aumento Del mínimo no imponible Nosotros lo llevamos A 10.000 Este es el número Este proyecto Que presenta El Poder Ejecutivo ¿De qué manera? Rechazándolo Y presentando Una alternativa En términos De que el salario Por el cual se graba El impuesto Tenga una base De cuatro salarios mínimos Y móviles Está en el orden De los 15.900 pesos ahora Nosotros lo llevamos A 10.000 Sí Este es el número Carrió La oposición Está proponiendo El impuesto A la renta Financiera Que es la única Que no paga impuestos Ellos votaron Por el no A la ley Que graba La renta financiera Solá Macismo Camaño Macismo El impuesto A la renta financiera Lo propuse yo Bueno, es una linda promesa Espero que no sea Como otros políticos Que no la cumplan Solá Macismo Camaño Macismo Eso se llama Incoherencia Eso se llama Oposicionismo Ciego Oposicionismo Intransigente Ellos votaron Por el no A la ley Que graba La renta financiera Pinedo Gil La Vedra Alonso Miquetti Renta financiera ¿Ustedes están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo Siempre y cuando Sea un impuesto Que no jorobe Otra vez a la clase media ¿Se puede grabar Con ganancias en Argentina La renta financiera Lo de lo que hablamos Que Es decir Para personas físicas Es Sí, sí En Estados Unidos Como existe en Estados Unidos En Uruguay En Chile Es decir ¿Impuestos que son? Que le pagan más los ricos La oposición Decía ¿Por qué no se les cobra A aquellas empresas Que cotizan en bolsa? ¿Usted? Por cuál Yo creo que no habría que cobrar A ninguno más Porque ya tenemos muchos impuestos ¿Se puede grabar Con ganancias en Argentina La renta financiera? Sí, sí Bullrich Solanas Hay que salir a rescatar rentas Como las transacciones bursátiles Las sociedades financieras Que no pagan impuestos A las ganancias Solanas Prat-Gay No está grabando La renta financiera No es necesario Pero además Recordemos No hace falta Grabar la renta financiera Este fue uno de los primeros Proyectos míos Cuando llegué al Congreso Ellos votaron por el no A la ley que grava La renta financiera Alfonsín Stolviser Donda Uno Lo que ve Es que Ante cualquier medida Que se toma el gobierno Hay como un intento De embarrar la cancha Y empantanar todo Para que no funcione Como de pudrirla Digamos Pareciera la intención Bueno Terechuk Se prosiga No Iba a lo siguiente Me parece que también Esto que vemos En la oposición Habla de 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 La situación electoral En la que está O los Estrategias electorales En la que está Cada uno Y que le convendrá En este momento O creen que le convendrá En este momento Plantear No plantearse En acuerdos Con el Con el oficialismo En este caso En el Congreso Me parece que Cosas parecidas Pasan con la cuestión De la seguridad Me parece que El gobierno Está teniendo Y el oficialismo Después de las primarias Una serie de iniciativas Un gran activismo Digamos Que a veces Es 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 Avanza Hacia un lado A veces es Inclusive contradictorio A veces hay Discusiones Al interior del oficialismo Sobre por ejemplo La política de seguridad En la provincia de Buenos Aires Como se está dando Pero creo que Lo que sí está claro Es la situación O la estrategia De mostrar un nivel De actividad Y de acción Que me parece Relevante ¿Estás de acuerdo Con lo que dice Haciaín Lo que decía Al final Sobre esto Que bueno Lo que quieren Es pudrirla Lo que me parece Que hay una especie De Que esto por ahí Lo habíamos debatido Otra vez Digamos Hay un discurso Opositor Sobre la mesa Digamos De aquello que conviene Decir En este caso Lo que veíamos Unos meses antes De estaría bueno Grabar la renta financiera Y después tenemos Otro discurso Opositor Que se dice Un poco más lejos Un poco más En voz baja Como El discurso Que vimos Esta semana Por ejemplo Un poquito más lejos De la sociedad rural De Río Cuarto Escuchamos un discurso Que hablaba de Bueno Liberalizar totalmente El comercio Ahí Macri dijo También liberalizar totalmente Y no Cuando algunos dirigentes Del partido Le están diciendo Cobrarle más a los ricos Están diciendo No cobrar ningún tipo De retención A las exportaciones Del sector primario Aquella charla Que dio más A frente a empresarios Es quiero decir En ámbitos más chicos O más alejados Se habla de toda Una especie de programa Que tiene una coherencia Que habla de menor presencia Del Estado Que se habla De shock de confianza Que se habla De reducir El gasto público Pero para transferir Algunos fondos Al sector privado Que es el que tiene Que volver a arrancar Más fuertemente Quiero decir Determinado Nivel de retiro Del Estado En algunas cuestiones Y de mayor apertura Hacia el sector Hacia el sector privado En general concentrado Esto que estoy diciendo yo Se lee Sí Se lee En algunos lugares En algunos ámbitos Cuando se da cuenta Ciertas crónicas De cosas que se dicen En ámbitos más chicos En sectores opositores O económicos Vinculados a la oposición Pero no se dice Bueno Cuando se va A estos programas De televisión O quizá cuando se habla En discursos más amplios Me parece que ahí está Este doble Discurso de la oposición Entonces cuando se abre A un tema Que sí se había dicho En público Después llega el momento De votarlo Y por ahí Se retrae No conviene tampoco Acordar con el oficialismo Ahora Abelardo ¿Cómo es Digamos ¿Por qué pensás Que no se hacen Problemas en Bueno Ayer yo dije Que quería grabar La renta Hoy digo Que no Hoy voto Que no se grabe La renta Y sin embargo No pasa nada Con mi electorado Primero entiendo Por qué no había sonido Al principio Todo esto junto Es insalubre Empecemos por ahí A ver Yo creo que Expresa gran parte De lo que en definitiva Sigue siendo una crisis política Y que tiene que ver Con la dirigencia política Que seguimos teniendo Como país En donde claramente O al menos Claramente para mí Creo que sigue siendo Tributaria De discursos Que le son ajenos Los dirigentes políticos Argentinos Que veíamos En este informe Realmente no sabemos De verdad Lo que piensan Porque no lo sostienen Y en gran parte Creo que es porque Siguen siendo tributarios De los poderes fácticos Que se expresan Básicamente En los medios Y van atrás Van haciendo El seguidismo De eso De algún modo Yo creo que Cualquier dirigente político Tiene que encarnar Dos funciones Una función De representación Claramente De representar Intereses Ideologías Posturas Y también Una función pedagógica Que no siempre Hay que seguir Lo que la gente quiere Un buen dirigente Tiene que tratar De encarnar Estas dos funciones En un En un equilibrio Muy fino Que es un arte Como decía Perón El arte El arte de la política Por eso nuestro blog Se llama así Y acá En estas cosas Uno lo que nota Es que son dirigentes Que en todo caso Apuestan Solamente A una representación Entonces Si hoy Conviene decir Hay que grabar La renta financiera Lo decimos Y si mañana Me veo obligado Para seguir Oponiéndome A una decisión Del gobierno Salir a decir Lo contrario Lo digo ¿Dónde está El castigo? Vos preguntabas Recién ¿Dónde está El castigo? Yo no sé Si hay un castigo Electoral Para esto Del mismo modo Que no sé Si hay castigo Electoral Para aquellos Que rehúyen En el debate La verdad Que habitualmente El que gana Nunca debate A veces sucede Con opositores Y a veces también Con oficialistas Es un consejo Que los consultores Eso está Explicitado Que los consultores Le dicen a esos candidatos Que van a ganar En Estados Unidos En Francia En todos lados Ahora Hay sociedades En donde el no ir Si se castiga La verdad que la nuestra no Yo creo que no se castiga Necesariamente Estas incongruencias En términos electorales Pero si castigan Al país Y me parece Que esto si Debiera preocuparnos Este No, es No tengo más Bueno, Cintia Si, interesante Lo que plantean Los chicos Y me parece Que acá Hay que diferenciar Dos cuestiones Vamos, creo que Lo mejor Que ha hecho El gobierno Post elecciones Es escuchar Como lo decía El propio Insaurralde Y poner La cuestión De la agenda Económica Y social Sobre la mesa Y hacer un planteo De todo esto Que estamos hablando Ahora Me parece Que por otro lado Yo haría Una fuerte crítica A los planteos De seguridad Que están Dando vueltas Sobre el tapete Y vos lo decías Nicolás Cuando hablabas De la disidencia interna Dentro del propio kirchnerismo Con respecto Al planteo De inseguridad Porque La demagogia punitiva No va a ser La solución A los problemas Reales Que hay Sobre la inseguridad Y es cierto Que hay un reclamo Válido También es cierto Que la pregunta Es cómo solucionas Ese planteo Cortando el hilo Por lo más vulnerable Que son los chicos O sea El planteo De bajar La edad De imputabilidad Tiene enormes riesgos En tiempos electorales Esto lo sabe Cualquier No estoy diciendo Ninguna verdad Revelada Es un planteo Complicado Sobre todo Porque Lo que estamos Digamos El kirchnerismo Siempre se ha Fortalecido En sus transgresiones Y en sus defensas Justamente De esos sectores Es como Taparte el pecho Y taparte los pies Me parece La baja De la imputabilidad Es una cuestión Que hay que debatir Pero antes Hay que debatir Un sistema penal juvenil Lo dijo Enseurralde Es cierto Bueno, venía todo en un paquete Se supone que Enseurralde Proponen eso Sí, lo que pasa Que las declaraciones Para mí fueron Por lo menos Desafortunadas Y el planteo Es extemporal El planteo No debe hacerse ahora ¿No? O sea Desde Zaffaroni Hasta cualquier Quirminólogo Que hable del tema Seguridad Seriamente Sabe que en tiempos electorales No se toca el tema De baja de imputabilidad Ya lo dijo Recalde Que no votaría Una baja de imputabilidad Y hoy Aníbal Fernández También dijo lo mismo Eso por un lado Y después Me parece que Hay un fogoneo Histórico Que genera La criminología mediática Que lo hemos hablado Muchísimas veces Que está Muy bien expresado En el informe Sobre cómo la oposición Presiona al gobierno Sobre el tema Seguridad Y la etapa De los últimos diarios Clarín Empezó a hablar De el reclutamiento De niños ¿No? A ellos les dicen menores Pero yo digo niños Para los delitos Y ahí se puso en eje Digamos El grupo Puso en agenda El planteo De los niños Niñas y adolescentes En situación de riesgo Y es todo Es toda una problemática Responder a eso Con una respuesta De pensar En bajar la imputabilidad Porque primero Hay que tener en cuenta Que si uno habla De reclutamiento Está la policía bonaerense Involucrada en esa cuestión No se puede hablar Del delito de menores En este momento Sin la connivencia Con los actores De la policía bonaerense En este contexto Entra la designación También de Alejandro Ganados Al intendente Durante 18 años Del partido de Ezeiza Que tiene cuestionamientos Que exceden El video este Que se viralizó Sobre cuando se lo robaron Hace 14 años Este Digamos En Ezeiza Hay graves imputaciones En la época De recuerdan ustedes Diego Peralta El chico que apareció En la tosquera Asesinado En esa época Ya había cuestionamientos De la policía Del Jagüel Y las vinculaciones Con el intendente Granados En esta situación Y como la policía bonaerense Tenía escuadrones De la muerte Que Digamos Linchaban Fusilaban A chicos En ese territorio De Esteban Echeverría Y Ezeiza Es muy complejo Digamos Ojalá Granados Digamos Tenga una política Y una mirada Sobre la seguridad Acorde con los planteos Que históricamente Hizo el kirchnerismo Sobre una seguridad democrática Lo que Perdón Lo que acaba de decir Cintia Me da la impresión De que Supongo que el gobierno El gobierno Los especialistas Del gobierno Los politólogos Del gobierno Los analistas Del gobierno Saben Este prejuicio O juicio De valor Que hay sobre Las nuevas autoridades Que han tomado Y sobre las nuevas Disposiciones De seguridad La pregunta es ¿Por qué Hace eso El gobierno Si según Cintia No debería hacerlo No yo no digo Que debería O no debería hacerlo No bueno Yo me refería No tenés razón Pero está buena la aclaración Porque de ninguna manera Me atrevería No no era para que la conteste vos Para que la conteste vos No pero vos acabas de decir Cintia dijo Que no debería hacerlo De ninguna manera Digo que se debería O no se debería hacer algo Lo que estoy poniendo Sobre el tapete Son cuestionamientos Que justamente Involucran este tema Que es muy sensible Es el sector Más vulnerable De la sociedad El que está Involucrado En estas cuestiones Entonces me parece Que por lo menos Hay que ponerlo Sobre el tapete Más allá que yo no tengo La menor idea Sobre los planteos Que se hace El gobierno Sobre este planteo Ahora sí Conozco la política De seguridad de Casal En la provincia de Buenos Aires A la que hemos cuestionado Históricamente Entonces me parece Y además Me parece también Que hay que desdoblar Y que esto tiene que ver Con las decisiones Del gobernador De la provincia de Buenos Aires En materia de seguridad Si además El gobierno Como ninguna institución Política Es una unidad Es una maquinaria Unificada Homogénea Y unánime Estamos en un momento Complejo De la política Las PASO Generaron un escenario Político Insinúan un escenario Político Complejo Y la verdad Es que Yo tomo Lo que decía El escriba Tereshuk En el sentido De que Lo principal De la escena Política Es que el gobierno No deja de gobernar El gobierno No cede Al impulso Y a la presión Para que se quede Pasivo Y esperando El arrinconamiento Que preparan Porque eso Es un arrinconamiento Progresivo Tiene Hay un plan Político Concretamente Que ya lo dijimos Muchas veces En el programa Que no tiene Tanto un calendario Electoral Como un designio Desestabilizador Ahora bien Saludando Y coincidiendo Con Nicolás En el punto este Del activismo Del activismo Del gobierno En las materias Más sensibles Esta toma Tomó nota El gobierno De algunos reclamos Y está produciendo Hechos Y está produciendo Imágenes Que van al encuentro Y muestran Tienen un sentido De muestra De sensibilidad Y en ese sentido Yo creo que es muy positivo Ahora En el punto Que dice Cintia Yo comparto Comparto Porque ahí Está bien Los gendarmes Ahí vamos a tener Seguramente Una mejor situación Por X periodo Frente al tema De la inseguridad Es un tema Para discutir Pero es un tema Que muestra sensibilidad Ahora el tema De poner en agenda El tema de los menores Como la clave Como el primer El primer punto Del problema De seguridad Por lo menos Como aparecieron Las declaraciones Porque el tema De la imputabilidad En realidad Hay una ley Que impulsó El kirchnerismo En el año 2009 Que de alguna manera Plantea La rebaja De la imputabilidad Pero la plantea En el marco De una ley penal Que lejos De lastimar Los derechos De los chicos De los pibes Que es lo que está en juego Lejos de lastimarlos Los defiende Porque genera La obligación Del debido proceso La defensa Al juicio La posibilidad De que el pibe Ejerza una ciudadanía Que hoy no ejerce En ese sentido Es progresivo Ahora Por eso Quedó con media sanción Del senado Y nunca se trató En diputado Ahora Poner En el titular En la escena No digo en el titular De los días Digo en la escena El abordaje Del problema De la seguridad Poniendo el primer pilar En el tema De los pibes Que delinquen A mí no me gusta Eso es así No es un problema De especialidad O no especialidad A mí Bueno Cintia que le gusta Usar la palabra tapete Escuadrones de la muerte Sobre el tapete Me parece que es algo Inadmisible O sea Si estamos hablando De escuadrones de la muerte Es algo inadmisible Bueno Los escuadrones de la muerte En Esteban Echeverría En la época Del Jaúel Los denunció El secretario de seguridad Juan Pablo Cafiero Que fue uno de los primeros Secretarios de seguridad Del kirchnerismo En la provincia de Buenos Aires O sea No soy yo la que lo plantea Lo planteó En su momento El secretario de seguridad Juan Pablo Cafiero Y esto Digamos Está Y esto está relacionado Con la policía bonaerense Es un viejo tema Ahí está La gestión de Arlanean Por ejemplo Lógico ¿Por qué se volvió atrás La gestión Arlanean? Estamos hablando De realismo mágico Barra No sabés Pero quiero saber Cómo es la línea Cómo juntamos Tiene que ver Tiene que ver Con que poner a los chicos Estaba clotzic O sea ¿Esto qué es clotzic? ¿De qué estamos hablando? Esto tiene que ver Con la maldita policía Esto tiene que ver Con la demagogia punitiva Tiene que ver Con el fracaso De la reforma Y la democratización policial De Arslanian En la provincia de Buenos Aires Y tiene que ver Con el fracaso De sanear la policía bonaerense Pero aparte Esto que te digo Lo ponemos Sobre el tapete Acá en este programa Pero está ampliamente discutido El plan para la seguridad democrática Es eso Claro Es lo antagónico Con estas cosas Que estamos viendo Y es poco creativo Perdón Te pregunto Parece poco creativo Para un Digamos Para una candidatura Que aparece como Renovadora En el sentido De transformación Que no plantee Algo nuevo Respecto de la seguridad Y es como volver atrás Eso sería Por eso yo me preguntaba Si el gobierno No está al tanto De ese Probablemente rechazo Que pueda producir En algunos sectores Afines incluso Al gobierno ¿No? Me parece que Ahí tiene que haber O se tiene que buscar Un equilibrio Donde también está El otro extremo Que sería Puede haber Un sector De la sociedad Que tenga una sensación De que al gobierno No le importa O no le ha importado Entonces esa sensación De desamparo Si puede existir En algún sector social Del Estado Acá no está Les cuento Porque yo vivo En el municipio De Vicente López Y esta semana Tuve los gendarmes En la puerta De mi casa Y hay una diferencia Bastante importante A mí me puede gustar Pero hay una presencia De la presencia del Estado Esta es la presencia del Estado Y está acá Esa presencia del Estado En algunos sectores Yo no digo que sea solo Desde lo gestual Pero la alternativa De que en algún sector Se esté sintiendo Ausencia del Estado Genera también Un grado de esos De esos obras Me parece que el debate Tiene que estar En algún punto intermedio Que yo desconozco cuál es Y justamente es la política La que tendrá Que dictarlo El otro elemento Me parece importante Es este de la seguridad Por distintas razones Uno de los temas Más complejos que hay Traigo dos datos La semana pasada Se hizo en Chile La última evaluación De gestión Que hace una consultora Todos los meses Sobre la gestión De Sebastián Piñera Y el aspecto Más rechazado Del gobierno de Piñera En un 95% Rechazo del 95% Es cómo maneja La cuestión del delito O sea que hay solamente Un 5% De aprobación en Chile Sobre cómo El gobierno de Chile Que podemos pensar Pero el 95% De la población Está preocupada Por ese tema en Chile Que a uno a priori No le parece Un país que esté Asolado por bandas Del delito organizado Y lo mismo ocurre Perdón En Uruguay Donde hay una baja En la aprobación Del presidente Mujica Y uno de los temas Que más preocupa Cierto sector De la población Es el de la inseguridad Esto lo tomo para decir Qué complejo es este tema En países Que uno puede pensar A priori Que son de los que Están en una situación No de las peores Del continente Inclusive en este tema No lo quiero No lo quiero poner Relativizar No lo quiero relativizar Pero quiero decir Justamente Lo complejo Y la sensación Perdón La Y ahí sí pienso En este sentimiento Que puede haber De no presencia Del estado O de sentirse desamparado En algún punto Por algún sector Conduce Esta sensación Y al menos Intentar dar cuenta De un déficit Y esto es indudable O sea Si nos sentimos inseguros Ya la sensación Legitima La demanda Digo Aquellos que tenemos Una tradición O al menos Una posición política Como es mi caso En donde Es central Es central Digamos Tratar de De estar cerca Realmente De las necesidades Populares Es una necesidad Popular Hoy por hoy Demandar mayor seguridad Después podremos discutir Por supuesto Cuáles son los límites De eso O cuáles son Las mejores medidas Y para eso Estarán los expertos No es mi caso Ahora Hacerse el boludo No va Además esto creo Que viene pegado A un segundo paso Que son las policías comunales Por supuesto Parece que Es una cuestión De cercanía La idea Y el desarrollo De esto sigue así Y más allá De que obviamente Sobre muchas cuestiones Seguiremos debatiendo Porque todos los que Estamos defendiendo Este modelo No compartimos Todos los criterios Pero ya Por lo menos Sacar Del escenario La idea De la sensación De inseguridad Me parece que era Ahora Porque era Insostenible Y además Estaba escuchando Cuando hablabas Nicolás Es absolutamente Distinto hablar Del problema Del delito Que el problema De la inseguridad Porque la inseguridad Ningún gobierno Ningún gobierno del mundo Le va a dar seguridad A los ciudadanos Porque la seguridad Tiene algo de existencial Y algo de social Y algo de político En cambio Se puede reducir El margen del delito Esa es la única posibilidad Parece De todos modos Perdón Yo me hago una pregunta Porque tengo todas preguntas No tengo respuestas Realmente Una pregunta es Primero ¿Desde cuándo Diríamos que la sociedad Argentina Padece El síndrome De la inseguridad? Si desde la crisis Del 2001 Si antes En el final Del gobierno De Alfonsín También con el colapso Económico Y la hiperinflación No lo sé Lo segundo Cuando Lo que se llama Sensación Que es la televisión De la tragedia Permanente Y cualquiera Que se dé un paseo Con el Zapping Cualquiera de nosotros Es experto en eso Porque vivimos de esto Ve que Que todos los noticieros Y los informativos radiales No renuncian A la cuota De criminalidad De delito De violación De motochorro De secuestro De mafia De lo que fuere Está chimpe Está todo ahí El narcotráfico Está todo En los noticieros Y el informativo Un caso Multiplicado Obviamente En las noticias Un caso que es real No que es irreal Y otro caso Que es real No que es irreal La pregunta Que uno se hace Es ¿Cuándo Desaparecerá En los medios Si hubiera realmente Un avance En la seguridad De la inseguridad Si hubiera un avance ¿Cuándo desaparece De los medios El crimen? Porque bastaría Con que siguieran Cometiendo crímenes La condición humana En su naturaleza Para que los televisores Siguieran privilegiando O los noticieros Esas noticias Nicolás Después en el informe Me parece que había Cuestiones interesantes Como el uso Marquetinero De la cuestión De la seguridad Con este tema De las cámaras De seguridad Y lo contrasto Con el gobierno Nacional Instaló muchísimas cámaras En la ciudad De Buenos Aires Por ejemplo Modernizó Patrulleros Cuestiones De modernización De la policía federal Que No me parece Que se estén Digamos Usando por ahí De la manera De esta difusión De cuáles son Las imágenes De las cámaras De seguridad Como se hace En algunos municipios Justamente por un tema Mucho más De impacto electoral Y me parece Que el debate En torno a Bueno ¿Cuál es la mejor política? ¿Cuáles son las mejores políticas? Va a seguir Sumado a la cuestión De todos los prejuicios Que hay En algunos sectores Sociales Y que todos A veces tenemos Sobre el tema De la inseguridad A mí me llamó Mucho la atención O no me llamó La atención Justamente Pero vimos La semana pasada Que se desbarató Una cocina De cocaína O de droga No sé de qué Era la más grande Del país Dentro de un barrio Cerrado De un country Cerca de la ciudad De Rosario Cuando Si yo por ahí Salgo a la calle O una encuesta A cualquiera Donde le parece Que están las mayores Cocinas de droga Quizá me va a decir En algún barrio Marginal Etcétera Todas estas cuestiones Me parece que cruzan En juicios O prejuicios A la sociedad Misma también Y justamente El gobierno El que está gobernando Tiene que ir trabajando Con todo eso En una situación Que no es nada fácil Bueno Vamos a Yo sé que todos Quieren seguir discutiendo Esto lo seguiremos discutiendo Durante semanas Mesos O años O toda la vida Nos vamos a Con lo cual habla De la dificultad Nos vamos a otro informe Héctor Méndez Y sus gustos Personales Particulares Por ministros De economía No sé cuáles le gustan Y cuáles no Lo vemos ahora El presidente De la UIA Quiere una presidenta Débil Por lo menos Así se desprende De las declaraciones Que realizara Héctor Méndez La nación Héctor Méndez Deberíamos tener Un ministro de economía Con más fortaleza El problema Es que el gobierno Central Tiene mucha fortaleza En la cabeza Pero sus tentáculos Se van aflojando Hay muchos Que no quieren Enfrentarse Con un disgusto De la presidenta Entonces Hay algunos ministros Que no pueden enfrentar La realidad Y la manejan Silenciosamente Por la personalidad Fuerte que tiene La presidenta Afirmó Méndez Tiene que ver Con estas Declaraciones Que hizo Héctor Méndez El titular De la unión industrial Yo creo que hay Dos cuestiones De las declaraciones Poco afortunadas Desde mi punto de vista De Héctor Méndez De la UIA Una tiene que ver Con esto ¿No? Tener un ministro De economía más fuerte Me recuerda A otros tiempos De la Argentina ¿No? Donde buscábamos Un salvador Un ministro de economía De salvador Era muy difícil Cubrir el cargo Y en ese momento La expectativa pública Miraba a Caballo Las tapas de los diarios Lo decían Yo olvide que la prensa Tiene mucha influencia En eso Reducción Salarios Pensiones Jubilaciones Pero me parece Que lo más importante Es que eso De lo que se deriva De ahí Es que lo que querés Es una presidenta Con menos fuerza ¿No? Una presidenta más débil Si querés Un ministro de economía Más fuerte Me parece que eso No es lo que pasa Lo tomo como una Un exabrupto Una falta de respeto Está claro que ninguno De los ministros Le dicen Parece una locura Explicar esto Pero tiene miedo A la presidenta Juan Carlos Lascurain Vicepresidente de Arimra Es un hombre También muy vinculado A la UIA La supo Encabezar Nosotros en Argentina Desde hace muchos años Teníamos una figura Muy fuerte Que trascendía incluso A las políticas Que podían fijar Los presidentes Que eran los ministros De economía ¿No es cierto? Es decir Creo que una de las Grandes virtudes Que ha tenido Y que gobierno Es precisamente Poner las políticas Por delante De la economía La visión Que quiso Atresar Héctor Ha sido Ha sido esa Personalmente Pienso Exactamente A lo de él Martínez León Más conocido Que casi cualquiera Hemos dado vuelta Una hoja Del intervencionismo Estatizante Y agobiante De la actividad Económica Para dar paso A la liberación De las fuerzas Productivas Caballo Más conocido Y más Con más peso Que casi cualquiera Y Cuando yo era ministro Al Fondo Monetario Internacional Yo le daba Las instrucciones Me opuse A los impuestos Que el fondo Quería crear Por ejemplo Que decían Hay que aumentar Los aportes Patronales ¿Cuál fue su mayor Error? Por allá Por marzo Del 95 Recibí una presión Muy fuerte De El Fondo Monetario Internacional Que Me obligaron Prácticamente A aumentar Los aportes Patronales Al Fondo Monetario Internacional Yo le daba Las instrucciones Me opuse Por ejemplo Que decían Hay que aumentar Los aportes Patronales Me obligaron Prácticamente A aumentar Los aportes Patronales Tal vez Lo que Mende No entiende Es que tenemos Una presidenta Que toma decisiones Entonces los ministros Vamos Hablamos con la presidenta Tenemos las discusiones Que tenemos que tener Internamente Y después la presidenta Toma las decisiones Que cree Las más convenientes En función Del interés general A ver Abelardo ¿Qué crees Que quiere Mendes? Bueno Mendes Seguro lo que quiere Es más plata Como cualquier empresario Por otra parte No es nada No Creo que lo que quieren Efectivamente Es volver a tener Sentado En un lugar Ministerial Un representante De sus intereses Sectoriales De cualquier modo Me da la impresión A mi Que no necesariamente Tener un ministro fuerte Tal como planteaba Al comienzo del informe Significa tener Una presidenta débil Este Me parece que En parte pensamos eso Porque Fue muy traumático Para la argentina Tantas décadas Tantas décadas De ministros Mucho más poderosos Que presidentes Porque en realidad Como bien dice La cura En este mismo informe Estaba La política Sujeta A la economía O tributaria De la economía Me parece que Después de 10 años Ese trauma Debemos dejarlo atrás O sea Tener un ministro fuerte No necesariamente Quiere decir Tener un presidente débil Para aquellos Que no somos expertos En economía Si creo que Cabe preguntarse Más allá De quienes sean Las figuras O donde están Encarnadas Las figuras Del gobierno Si en un ministro En un secretario De estado En dos ministros O en la presidenta Del banco central Si creo Que lo que Está Por lo menos Dudoso Es Cuál es El cierto Rumbo estratégico Ante la coyuntura En términos económicos Me parece que Hay marchas Y contramarchas O al menos Eso es lo que llega Para aquel que no lo sigue Con precisión Para el que no es economista Desconozco Insisto No es mi campo Ni mucho menos Pero pareciera haber Como distintas líneas Dentro del gobierno En términos económicos Y que No se termina De definir Insisto No En términos De cómo es el proyecto político O a qué apunta El proyecto político Eso creo que Lo tenemos claro Y es lo que Entre otras cosas Le ha dado Ni más ni menos Que Diez años De gestión concreta Y transformadora Pero ante la coyuntura Hay temas que Por ejemplo El tema de la inflación Es un tema El tema de los subsidios Es otro tema A mí particularmente Creo que es Una barra basada Que sigamos Teniendo subsidiado Los sectores medios Y altos La electricidad Y el gas En esta ciudad Y en el Gran Buenos Aires Creo que es Absolutamente injusto Con el resto De nuestros compatriotas Pudo haber sido Funcional en un momento No digo que no Pero creo que Ya no podemos Seguir haciendo Recaer Sobre el resto De nuestros compatriotas Subsidios Sobre Sobre quienes Vivimos En el centro En el centro De la Argentina Así que me parece Que hay cosas Para hacer Más allá de Abelardo Habla de la coyuntura Económica Pero también está La coyuntura política Porque hasta acá Venían acompañando Sí A mí me parece Interesante esto Como Por ahí Abelardo Recién dijo Bueno Yo opino Sobre este tema Esto Eso no es lo que dice Mendes Mendes habla de una Cuestión más general Que es el rol Del que tiene que tener El ministro Para él Y yo creo que Desde el sector Que apoya al gobierno Que le parece bien El rumbo De las políticas En general Creemos que la cuestión Cuando se habla De calidad institucional Cuando se habla De las instituciones El fortalecimiento De las instituciones Ese es un discurso Que pareciera Que es de la oposición Pero acá vemos Como Hay una primera cuestión Que es como El kirchnerismo Ha Justamente dado Calidad institucional A lo que es La presidencia De la nación Claro Según la constitución Nacional El presidente De la nación Es La cabeza Del ejecutivo Y es el que Define las políticas En toda una serie De cuestiones Quiero decir Cuando Néstor Kirchner Fue a aquel programa De Mirta Legrán Yo me acuerdo Que lo dijo ahí O recuerdo eso Dijo El ministro de economía El ministro de economía Voy a ser yo Que causó ruido Porque estaba a la baña No, el ministro de economía Yo voy a ser Mi propio ministro de economía Otra cuestión también De que nadie Podría sorprenderse De que Justamente De que Sea El presidente De la nación La presidenta de la nación El que marque Los rumbos Generales Digamos Me parece que esa Esa es la primera cuestión O para qué se busca Un ministro más fuerte En general En la teoría Económica Del neoliberalismo Etcétera Estos técnicos Estos ministros fuertes Los presidentes De los bancos centrales Autónomos Están justamente Para aislar Esos cargos De las demandas sociales De las demandas De la sociedad En este caso Hay un giro Hay un giro raro De la unión industrial Que dice que Hay que escuchar más A la sociedad Pero a la vez Hay que poner un ministro fuerte Entonces habría que saltear A la presidenta Es un giro medio extraño Lo que está haciendo La unión industrial En este momento En esta coyuntura Lo que pasa es que me parece Para empezar Cada vez que hablamos De Méndez Yo pienso que hablamos De otra persona A la que le decíamos Méndez Por las dudas Pero Habría que decodificar Y saber Un poco más de precisión A qué se refiere Porque no es tan sencillo De entender Un ministro de economía fuerte ¿A qué se le llama Un ministro de economía fuerte? Podría haber Un ministro de economía fuerte Que sepa más de economía Y que esté absolutamente alineado Con la conducción política De un país ¿Por qué no? Podría ser Pero Méndez No le llama Un ministro fuerte a eso No piensa en Gelba Se llama un ministro fuerte A un ministro débil Porque es de ellos Porque los ministros fuertes Que tuvimos No eran fuertes Si hacían todo lo que decía El Fondo Monetario Internacional Los ministros de economía europeos Son fuertes Si reciben instrucciones De la troika Y hacen todo lo que Tienen que hacer Entonces ahí no solo Se extingue El presidente Sino que se extingue también Cualquier posibilidad De soberanía económica Sí, de lo que se habla Me parece a mí Es del poder De lo tecnocrático Sobre lo político Claro Es decir El ministro fuerte Quiere decir Que si hay que devaluar Y hay que hacer esto Después el presidente Ve cómo hace Para venderle a la sociedad Eso y seguir sacando votos En los 90 La teoría política La corriente principal De la teoría política En América Latina ¿Qué decía? Comparaba a los países Según Cómo hubiera sido Administrada políticamente La reforma del mercado Es decir, la verdad Era la reforma del mercado Y en esas comparaciones Muchos autores Muchos buenos autores argentinos Que todos hemos leído Y no vamos a nombrar Decían que la Argentina La había administrado Mejor que otros países Porque el menemismo Había logrado reproducir El poder político Y esa reproducción Del poder político Le había dado solidez Y consistencia A la reforma del mercado Robustez Robustez Claro Ahora Ahora lo que nadie Se preguntaba Seriamente Era si esa reforma De mercado Era efectivamente Era la mejor política O la única política Entonces ahora El problema me parece Que es Un ministro fuerte Quiere decir Un ministro Que imponga Las presiones Del sector concentrado De la economía Y que la presidente Quede digamos Librada A una especie De administración Secundaria Y de búsqueda Y de búsqueda Hacer muchas cosas Hacer muchas cosas Vamos a La noche La noche De anoche Que estuvo la luna Y venus Y hubo cosas En la televisión También A ver Los contrastes En la noche De anoche Empecemos Con un debate Profundo Sobre geopolítica Los participantes Del mismo Fueron estos ¿Por qué debe ser Noticia La separación De un periodista Que entre otras cosas Denuncia E investiga El gobierno Hoy el señor Jorge Lanata Es una vedetonga De la tele Un tipo Que mide Rating Por rating Se puede hacer Cualquier cosa Y con cualquiera Él lo hace ¿Cómo que él lo hace? Y sí Preguntarle a Fariño Cuando dio Las medidas De su pena Eso Pero Eso no fue por televisión Supongo Sí O fue público No, fue por radio Dijo que Fantino También iba a un puticlú Sí, pero De eso te enteraste ¿No, Luis? Sí, claro Me enteré Y le pidió disculpas La nata a Fantino Dentro de tres días Me pido disculpas Por lo de secretos verdaderos Ayer En un programa De televisión En América Aventura Dijo que Yo evadía impuestos Y que En verdad Yo decía Que alquilaba Mi departamento Pero no lo había declarado Que yo pagaba El colegio De mi hija Con plata negra Dijo todo eso Todo lo demás Que dijo Son barbaridades Pero ni voy a hablar De eso Por esas dos cosas Puntualmente Que dijo Yo le voy a iniciar Una demanda a Ventura Tanto civil Como penal Yo le voy a iniciar Una demanda a Ventura Tanto civil Como penal Me parece Me parece que Hablo de más Y estaría bien Que se lo condenara Por eso Porque Está mal No podés decir Una cosa así Cuando sabés Que no es así Si no sabés Enterate Antes de llamar Y pregunta Si no sabés Enterate Antes de llamar Y pregunta Bueno Dejaremos pasar Las mentiras Sobre el viaje De vudú A Carmelo Con plata Sobre el traje De 400 mil pesos Del vice Sobre los dos días Que la presidenta Estuvo en Seychelles Sobre el falso robo De material en Venezuela Sobre Delía Sobre el ocultamiento Del gobierno A los jóvenes De 16 de Don A inscribirse Para votar Sobre la falsa bóveda Que en realidad Era un recinto Etcétera Etcétera Según la lógica De Jorgito Todo el poder judicial Debería estar trabajando En la cantidad De juicios Que habría En su contra Si no sabés Enterate Antes de llamar Y pregunta Como notable contraste Otro programón De bajada de línea Si bien el hecho De que Una pareja gay Obtenga la adopción El caso En particular Es el primero En donde Un matrimonio igualitario Accede a la adopción De niños En guarda judicial Nosotros nos vemos Como dos tipos Como dos hombres Que se aman Que formaron su familia Y que Estas familias Se las ofrecemos A nuestros hijos Para Para que ellos También puedan Crecer En medio de ellos David A las dos horas Que tuvimos en el hogar Nos empezó a ser papá A las dos horas ¿Por qué es tan importante También este tema De adopción Que hemos presentado? Cuando usted escuche Este testimonio De un joven Que se llama Zach Walls Es en Iowa Seguramente usted Tendrá la sensación De que el mundo Puede mejorar Dar grandes saltos De un joven Yo quiero celebrar con ustedes que estemos 20, 30, 40, quizás un siglo adelantado a lo que está ocurriendo en otras sociedades que parecen tan evolucionadas. La Argentina se ha colocado en ese sentido, el de la inclusión, el de aumentar los derechos muy a la vanguardia y esto es muy interesante que podamos celebrarlo. Sigamos. Ayer 678 recibió por primera vez la visita de Jorge Tayana. Macri ha sido una de las autoridades que más ha impulsado el incremento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se imagina en esa legislatura con este interlocutor? Conciben una ciudad que por un lado tiene más o menos la misma población desde hace décadas, o sea que no tiene un problema de que le llegan 300.000 personas, que tiene los servicios básicos, elementales resueltos, tiene cloacas, tiene agua, tiene gas, tiene asfalto, tiene luz. Pero sin embargo no se ven las inversiones y se ve crecer en realidad una desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad. En la etapa del diario Página 12, el norte también existe. El gobierno porteño recortó un presupuesto millonario destinado a las demandas sociales en las villas, para dirigirlo a un programa que incluya la promoción de la moda. También le sacó a los barrios del Riachuelo para un desarrollo inmobiliario privado en la zona norte. Yo creo que ha privilegiado a sectores dentro de la ciudad, sectores geográficos y sectores económicos, se ha privilegiado sectores empresarios, se ha privilegiado claramente una parte de esa ciudad. Hay que debatir con ese modelo y creo que hay que ir formulando para la sociedad una visión distinta. Estamos al aire. Bueno, voy a... A veces pasa. Como decía Víctor Hugo Morales, hemos hecho grandes evoluciones los argentinos realmente, que nos ponen muy orgullosos y también lo tenemos a Majul, que nos pone cara rara cuando dice... Vamos a hacer un corte y ya volvemos y debatimos todo esto. ¿Sabés lo que necesitas para saber dónde y cuándo cobrar la Asignación Universal por Hijo? Te cuento. Unos ricos fideos para los chicos y mientras almuerzan les estarías prestada la compu. No necesitas más que esto. Es serio. Porque ahora tenés mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES, para que puedas, entre otras cosas, consultar cuándo y dónde cobras la Asignación Universal por Hijo de manera sencilla. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, lo que le da una mayor transparencia. Ingresá en www.anses.gov.ar, hacé clic en mi ANSES y consultá todo lo que necesitas. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!